Ánimo, producciones, la raya, como extraño a mi tierra, esto suena a todo Oaxaca y Guerrero Música 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 El compa El compa de Oaxaca El compa de Oaxaca El compa de Oaxaca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ese es el mero, mero! ¡Nunca de la semana que espera! ¡Hoy nomás! ¡Ese es Chichito Díaz! 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 ¡Ese es Chichito Díaz!